¡Suscríbete al canal! Creo que Muni vino más a meterse atrás, hace el primer tiempo hicieron mucho tiempo, pero sabemos que la altura cuesta, nosotros mismos sufrimos a veces eso, así que nada, felicitar a los compañeros que hoy hicimos un gran partido y fuimos justo vencedores. Listo, según una sudamericana, ¿y cuál es la situación 2019 en Newman? Sí, sí, gracias a Dios, nuevamente conseguimos un torneo para la gente y nada, descansar y hacer nuevamente el torneo como hicimos el primer torneo. Newman vuelve a Huancayo a bailar, ¿cuál va a continuar? ¿Vamos a continuar? Sí, señor, ahí estamos. Listo.